Ahí está la masa, ahorita voy a lavarme las manos porque ya agarra el celular, pero ahí está, mira, ahí ya amasé, ahorita ya nomás voy a hacer las tortillas, mira, no tengo palote, pero Jesús se ingenió para hacerme uno, mira, pobremente. Aquí está el palote, ahí está el comal, y es lo que voy a hacer ahorita, voy a traer una de estas, una bolsa para tapar lo que es la masa para que no le caigan moscas, y pues aquí estamos, si se hace tortilla, yo sé cocinar, pues a mí de chiquita mi papá me enseñó a cocinar, no más que a veces no compro yo lo que es, pero aquí ya le puse lo que son, la bolsa, ahorita me voy a lavar las manos para, para comenzar a hacer las tortillas, y pues un saludo para toda la gente que nos mira, un saludo para mi hermano, para mis hermanos, para mi familia, un saludo para Rubén, para José, de este, pues aquí estamos, ojalá que, que, que le gusten las tortillas a José, porque yo sé que Jesús no le gustan las tortillas, y pues aquí estamos en esta tarde, ahí está el jogón todavía, mira, ya está la lumbre, está la lumbre ya nomás para poner el comal, ya voy a poner el comal, ahorita me voy a lavar las manos, y pues aquí en esta tarde, ahí está el comal, ahí está las tortillas, no tienen que estar muy quemadas, el comal pues no está muy bien que digamos, por ahí le echamos ganas, mi Gilbert, y pues no queda más que, que pues, si uno tiene hambre, tiene que atizarle, allá está José, mira José está barriendo, va José, ahí está José, ahorita voy a tener que esperar a que se baje poquito lo caliente, está bien, está bien, bien, está haciendo mucha calor, y pues no tenemos ramada, no lo quisimos cambiar para allá, para el cuarto emisora, porque allá se moja, iba a cocinar allá, pero no, mejor aquí, ¿verdad? y pues aquí estamos, va José, ahí está José barriendo, mira, mándale un saludo a toda esa gente, y pues que la pasen bonito de esta tarde, y que Dios los bendiga a todos, y a todos le damos, le damos, a ver cómo me salen las tortillas, ¿qué es José? Pues ahí se va a ver, ayer hice tortillas, ¿no te gustaron? Lo que ya hiciste, y pues estaba buena, con azúcar, ¿qué de este, qué de este, qué de este, qué, qué, qué dices ahora que nos queremos casar, yo y Jesús? Pues, qué felicidades, felicidades, sí, ¿qué eres, tú vas a ser padrino de qué vas a ser, de firma de mí, o qué vas a ser padrino? De firma, ay, quieres ser padrino de firma, no, todo, no es broma, lo que yo digo, no es broma, yo sí me quiero casar, yo sí quiero ir a preguntar, nomás falta sacar los papeles, lo que son artes de nacimiento, todo eso ya es, bueno, pues yo no voy a batallar, ¿por qué? Porque yo, pues soy del parte de la baja, pero pues, pues cuesta como 350 la lata de Jesús y la lata de José, pero pues ya tenemos quien nos va a ayudar a sacar las altas, ya sacando las altas, pues ya podemos sacar la credencial, porque te van a pedir todo eso para el casamiento, pero yo sí me quiero casar, ¿qué piensas tú eso, José? Pues está bien, está bien, sí. Sí, pues felicidades, ya, felicidades y todo pues, porque ya pues, ya va a ser diferente. Pues lo bueno que nos queremos, José, ¿verdad? Pues el José Jesús, el que se quiere casar, él me dijo, mi hija, ¿te quieres casar conmigo? Le dije, de broma, no, yo no estoy jugando, yo te estoy diciendo en serio. Porque si no se quisieran casar, sí se quieren. Sí, pues, pues de este nomás toda esa gente que nos mira, pues acepto críticas, como todo el tiempo me han criticado, acepto críticas, lo que me diga la gente, no me importa. Yo con lo que me sienta a gusto, yo José y Jesús, con eso basta y sobra. Con eso es tu tiempo. Y mientras Dios nos dé vida y salud, con eso basta y sobra, ¿sí o no, José? Pues mientras haya vida y esperanza, ¿verdad? Eh, es cierto. Así dice, pues mientras tengamos vida, tenemos esperanza, pero si no tenemos vida, ya no hay esperanza. José es una de las personas que, pues, fíjate, es muy limpio, es muy limpio, limpia, ¿verdad, José? Pues está, ya limpio, tengo un poquito de agua, limpio, para que se mire limpio, ¿verdad? Porque nosotros somos limpios. Bueno, pues voy a ir a hacer las tortillas, a ver cómo me salen, José. Vamos a ir a hacer las tortillas y toda esa gente que le gustan las tortillas de harina hechas a jogón. Hay gente que hace, no, no más. Ya se combaron casi, casi no hay de esos, ya casi el tiempo de hacer tortillas de harina, ya no hay casi. Muy raro. Interiormente, pues a todas las señoras y a todas las señores, a todos los niños y a todos los generales, pues le mando saludos, ay, que Dios nos bendiga en esta preciosa tarde. Pues, es un lindo día, que la pasemos bien, a gusto, ¿verdad? Ya es tarde. Porque está haciendo calorcito. Sí, está haciendo calor. Pues digamos, muy pesadamente no, algo así. Sí, ahí está barriendo José, mira, le está echando ganas, ya barrió. Ahorita yo voy a ir a hacer las tortillas, ya me lavé las manos para hacer las tortillas. Y pues, ahora vamos a empezar a hacer las tortillas ya, porque ya está el coma al aire ardiendo. Pues aquí estamos, mi Gilbert. Aquí estamos, ya voy a empezar a hacer las tortillas. Y pues, echarle ganas. Echarle ganas, ahí le tengo que poner lo que es la masita. Y ahorita ya nada más, prestando el celular, me voy a tener que lavar las manos porque traigo el celular en las manos. Y aquí estamos, mi Gilbert, por lo pronto. Y aquí estamos, mi Gilbert, por lo pronto.